Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. En la Secretaría de Economía adelantaron que ya trabajan para combatir las nuevas regulaciones del etiquetado producto de Estados Unidos. Esto a través de los mecanismos en el marco del TECMEC y las directrices de la Organización Mundial de Comercio. Durante el primer bimestre del año, el GCMA reportó cifras negativas en las exportaciones cárnicas mexicanas, con una caída de casi el 8%. Pese a esto, las ganancias en el rubro avícola aumentaron en un 17%. El GCMA detalló que para el caso del pollo se envió al extranjero una cifra marginal de 431 toneladas. El Come Carné informó que en 2023 en México se consumieron 10.3 millones de toneladas de los tres principales cárnicos, un alza del 5% versus los números de 2022. Respecto al pollo, esta carne representó una ingesta de 4.8 millones de toneladas. El USDA reportó un nuevo caso de influenza aviar H5N1 en mamíferos, esta vez en cabras recién nacidas en Minnesota, donde se registraron más de 160 animales susceptibles y cinco ejemplares muertos a causa del virus. El Departamento de Agricultura del mismo estado anunció que dispondrá de ayudas de hasta 10.000 dólares por granja para que los avicultores puedan reforzar sus medidas de prevención contra la influenza aviar H5N1, que solo en este estado ha impactado a 150 unidades de producción y 6 millones de aves. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.